No hay nadie como tú Que me pueda amar y entender No hay nadie que me quiera como tú No hay nadie que me quiera como tú Los años que viví Nunca imaginé Que pudiera existir alguien como tú Que me hiciera tan feliz No hay nadie como tú No hay nadie Quien pueda igualar tu amor Y alguien como tú Me ha robado el corazón No, 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 no No hay nadie Te había soñado así Hoy puedo decir No hay nadie como tú No hay nadie como tú Nunca me olvidaré Los senderos que descubrí El tiempo que he vivido junto a ti El tiempo que he vivido junto a ti Hubo momentos de tristeza y soledad No hay nadie como tú No hay nadie como tú Hoy puedo decir No hay nadie como tú La vida entera soñé Amar con sinceridad Más todo el tiempo Más todo el tiempo añoré Amar con sinceridad Y alguien como tú Y alguien como tú Me ha robado el corazón No, 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 no No hay nadie No hay nadie Que había soñado así Hoy puedo decir No hay nadie como tú No hay nadie como tú Papi No hay nadie como tú Gracias.